No me consideres una fresca por pensar que podía haber sido hasta divertido. Sin embargo, era eso de lo que se trataba. Espero que sepas lo que estás haciendo. Tendré que ser yo quien haga justicia, porque no voy a permitir que ese hijo de Satanás vuelva a poner un pie en la calle. Lo comprendo. Y quiero que cuente conmigo para lo que sea menester. ¿De verdad entiendes lo que estoy diciendo, hijo? Yo no sabía cómo me iba a imaginar. Serénate, hija. Sea lo que sea, no ha podido ser tan malo. Si usted supiera... Ulloa, voy a necesitar un sacacorchos para sacarte las palabras. ¿Qué te ocurre? Desde ayer estás muy raro. No me ocurre nada, Francisca. No tienes por qué inquietarte. Me inquieto porque te conozco. Eso quiere decir que mi plan ha funcionado. Eso parece. Pero conozco bien a Julieta, Saúl, y no es fácil de engañar. Te pediré explicaciones y habrás de dárselas. Si lo haces, yo las daré. Descuida. Piensa bien lo que vas a decirle. Si puedo hacer algo para cerrar la herida, lo que sea... Pues no se me ocurre nada. Porque me has insultado a mí. Y a nuestro amor. No, Gracia, por favor, no digas eso. Por favor, gracias. No sé dónde quieres ir a parar. Sola podrías haber encontrado un partido mejor. Pero no. Decidiste llegarte hasta aquí. Y casarte con alguien a quien no conocías. ¿Por qué? Preferiría que fuerais los dos. Cuanta más información recabéis, más segura me sentiré de que todo se hace como es debido. Por mi parte no hay inconveniente. Si Saúl quiere, iremos juntos. Estupendo. Sí. Iremos. Pero es que como abogado pues tendrá acceso al sumario. Y en el sumario podrá haber información un tanto... Un tanto delicada. Imagino que debe de haber detalles horribles sobre la muerte de Mariana. Solo pretendo poner mi granito de arena. La muchacha me parece estupenda. No la hagas esperar. Ya hablaremos. Tibor, quizá era yo la que estaba equivocada y tú el que tenía razón al desear una boda pequeñita. Nada de bodas en la intimidad. Invitaremos a cientos. ¡A una multitud! Sus deseos son los naturales. Pero ha de prevalecer la cordura, por su bien se lo digo. Sé que es duro de aceptar, pero... La prioridad en estos momentos también ha de ser usted. Se ha gastado una fortuna. Será porque se lo puede permitir. Ahí quería yo llegar que se lo puede permitir. Pero ¿de dónde lo habrá sacado? Como ya sabéis, mi hermano y yo hemos estado compitiendo desde niños. Y al verlo atraído por ti, pues... Supe que lo mejor era intentar cortejarte yo antes.